INCREDULIDAD Como supongo, mi querido joven, que estás esperando, Luis Pues déjame decirte que por aquí no pasa porque esta calle la están arreglando Ah, Cizas, con razón ¿Y para dónde te diriges, Luis? Para ese punto vive digital Ah, punto vive digital, caray ¿Y qué vas a hacer al punto vive digital? No, es que porque tienen unos programas especiales para los de discapacidad visual y qué tal Y entonces que enseñan a manejar el JOS y el computador y Cizas Ah, pues entonces mi querido joven, apoya tu mano en mi hombro que yo te voy a conducir Definitivamente este sistemita del transporte Este urbano es de lo peor Si se lo dice Sí, mira Va a saltar Además vienen atestados de gente Y no deja de subirse cierta gentecilla Amiga de lo ajeno Y se suelen prácticamente es a robar A propósito, ala Mis papeles, carachas, carachas, ala No me vayas a decir que tú sabes quién tiene mis papeles, carachas Tú los viste, no, tú los viste Oye, oye, calmado, calmado que voy a saber sus papeles, ah Ah, sí, sí, ala Qué vergüenza, qué pena, ala Eh, disculpa No sé, es que usted no me las va a creer Pero qué, mi chato, ala Uy, no, pero pere, pere Yo primero tengo que saber con quién voy a compartir este cero secreto, ¿sí? Mi nombre es Severo Jejeje, que es que Severo Eh, yo soy Casimiro Buenavista, mucho honor Ala, bueno, ¿y qué es lo que me vas a contar? No, píllese de las que es que los ricos Tienen cero metro subterráneo que usan secretamente Para evitarse todos los francones Ala, eso es imposible Eso es falso de toda falsedad, caray A ver, a ver, dime, ¿en qué momento lo construyeron? Pues mientras dormimos, ja Es imposible, ala Eso se me hace realmente imposible Claro, ja, es lo que creen todos Y mientras tanto, los gomelitos siguen disfrutando de su metro subterráneo y sus privilegios Estás delirando, mi querido joven, estás delirando Esta ciudad no tiene presupuesto para una obra tan grande como esa Además, si lo tuviera, ya se habría filtrado en los medios de comunicación Caray Medios de comunicación Serán medios de desinformación ¿Sí o qué, don Severo? ¿Don Severo? ¿Don Severo? ¿Don Severo? ¿Y don Severo? ¿Se enraó, no? ¿Y ahora quién me lleva el video digital? Hola, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy, carachas? No me di cuenta de esta alcantarilla, caray ¿Dónde estoy? Esto está oscurísimo, carachas ¿Qué? ¿El metro? ¿El metro? ¿El metro? ¡El metro! ¡El metro! Actores William Silva Suárez como Casimiro Buenavista Giovanni Almanza como Don Severo Guión Juan Manuel Silva Selly William Silva Suárez Giovanni Almanza Productor William Silva Suárez Fotografía Edición Y dirección Juan Manuel Silva Selly La música para este corto es Danza Macabra De Camille Saint-Sans 1835-1921 Incredulidad Fue una realización para Smart Films Festival de cine hecho con celulares Categoría Smartic Incluyente Bogotá, Colombia 2016